Y solo para ti, para ti, para ti Gaby Silva Llora, llora, llora corazón Llora, llora, llora corazón Porque es la última vez que te lastiman No vuelve a pasar Sufre, sufre, sufre corazón Sufre, sufre, sufre corazón Vuelve a te piedras, para que no vuelvas A sentir jamás dolor Porque a nadie le importa Los buenos sentimientos Y les gusta Que los traten mal Y así te quieren Ya no seré la buena persona Mientras más tú te entregas Más te lastiman Porque el amor Ya no creo en él Ahora solo buscan diversión Por eso Adiós el amor Adiós, adiós el amor Porque a nadie le importan Los buenos sentimientos Les gusta Que los traten mal Y así te quieren Porque también el corazón No se cansa Ni tanto engana Gaby Silva Música 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 Porque a nadie le importan Los buenos sentimientos Los buenos sentimientos Les gusta Que los traten mal Y así te quieren Música 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 Gracias por ver el video.